Permiso, señores, si se me permite voy a dejar pa' todos mis humildes versos. Es la voz de muchos que escucho en la calle, es la voz de un pueblo con todo respeto. Yo no hago política, yo escribo canciones, mis versos son libres de religión y credo, sensible y honesto por dentro y por fuera, mis versos son libres, me los dicta el pueblo. Es que uno se cansa de pasar por sonso y escupe pa' fuera lo que siente adentro, pero algunos dicen porque les conviene que el que canta es zurdo y soy bien derecho. Yo no soy Moreiras ni Juan Bairoleto, pero uno no es malo, lo empujan a hacerlo. Lo engañan, lo apretan, le mienten, le roban, cansado de injusticias, echa mano al fierro. Mi padre una vida, trabajo, señores, jubilado ahora con doscientos pesos, parece cargada y es una miseria porque no le alcanza ni pa' los remedios. Cuando será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto y que me tapone la boca con hechos y se han pasado mis humildes versos. Señores políticos que ocupan los cargos y están decidiendo el futuro nuestro, no veo el progreso de que tanto hablan, demuestren que quieren y pueden hacerlo. A veces parece cuando los escucho que fuera a propósito que toman el pelo. Si atacan el hambre con discursos lindos, el pobre no engorda con palabras de ellos. Cuando será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto y que me tapone la boca con hechos y se han pasado mis humildes versos. Hay que dar trabajos a los que no tienen y en lo que es cultura apoyar lo nuestro, pero pareciera, viendo lo que hacen, que están a favor de un gran vaciamiento. Escucho discursos bien planificados, con palabras bellas le piden al pueblo de que hay que achicarse, no da más el cinto, pero ellos no tocan pa' nada su sueldo. Cuando será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto y que me tapone la boca con hechos y se han pasado mis humildes versos. Cuando será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto y que me tapone la boca con hechos y se han pasado mis humildes versos. Parece mentira como han entregado nuestro patrimonio, orgullo de un pueblo, gobiernan a dedo empleado de los yanquis, se vuelven cascarria colgando en los pelos. Que venga ese macho sin alma de esclavo y que no se venda a cambio de un puesto que corte el ombligo con las Norteamérica y entero se juegue por amor al pueblo.